Con mucho sabor, pa' mi pueblo querido, a Mato, para ti mi canto La familia López, un abrazo Me voy, me voy pa' mi pueblo, me voy, me voy a gozar Me voy, me voy con mi negra y me voy, me voy a bailar Con mi negra linda que es la dueña de mi corazón Sus caricias y su dulce amor me hacen muy feliz Con mi negra linda que es la dueña de mi corazón Sus caricias y su dulce amor me hacen muy feliz Oye, mi martinela y toda su gente, escucha esto Y vuelvo otra vez, el nene de los cueros, Luis Alfredo Me voy, me voy pa' mi pueblo Me voy, me voy, me voy a gozar Me voy, me voy con mi negra y me voy, me voy a bailar Con mi negra linda que es la dueña de mi corazón Sus caricias y su dulce amor me hacen muy feliz Con mi negra linda que es la dueña de mi corazón Sus caricias y su dulce amor me hacen muy feliz Un saludo mundial, reproducciones amada Y su excelencia Rockstar Para todos los almacenes discográficos Me voy, me voy pa' mi pueblo Me voy, me voy, me voy a gozar Me voy, me voy con mi negra y me voy, me voy a bailar Con mi negra linda que es la dueña de mi corazón Sus caricias y su dulce amor me hacen muy feliz Con mi negra linda que es la dueña de mi corazón Sus caricias y su dulce amor me hacen muy feliz Con mi negra linda que es la dueña de mi corazón